Mejora tus finanzas un 3.495%. Todos queremos mejorar nuestra situación económica, pero el más grande problema para lograrlo es que la mayoría de las personas no cuenta con un plan serio o una estrategia eficaz. Y lo que generalmente suelen hacer es proponerse ciertas metas, restricciones de gastos e incluso hacen promesas a finales o comienzos del año para motivarse como una especie de nueva oportunidad, promesas que, por cierto, usualmente no suelen cumplirse. De acuerdo con lo que reseña Estatista.com, cerca del 50% de las promesas en año nuevo son para mejorar las finanzas personales. Sin embargo, según algunas encuestas, solo cerca del 16% de las personas logra cumplir alguna de esas resoluciones de fin de año. La verdad es que mejorar las finanzas personales no es nada fácil, entonces, ¿cómo podemos ser parte de ese 16% que sí logra cumplir sus objetivos? ¿Cómo podemos mejorar nuestras finanzas? Lo primero que hay que tener claro es que para lograrlo es necesario cambiar nuestros hábitos e implementar sistemas financieros en nuestra vida. Pero se necesita determinación y la información correcta para conseguirlo. Quédate con nosotros y te orientaremos al respecto. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Unas mejores finanzas representan el 44% de las resoluciones de año nuevo. Las resoluciones de año nuevo nos proporcionan una motivación extra para conquistar una nueva meta y un punto de partida claro en lo que será un grandioso año. En mayo del año pasado, Statista publicó un estudio sobre los estadounidenses y sus propósitos de año nuevo. Ahorrar más dinero estuvo en el 44% de las promesas para el siguiente año, lo que demuestra un gran interés en las personas de querer una mejor situación financiera. Pero lo cierto es que desde ese porcentaje, solo una mínima parte logrará cumplir su promesa. Las encuestas y estudios han demostrado que cerca del 80% de las personas que hacen estas promesas de año nuevo las habrían dejado a un lado apenas en febrero. Las razones son variopintas. ¿Por qué la mayoría falla con sus propósitos de año nuevo? La mayoría falla porque se deja llevar por esa emoción y ambición cuando se trazan los propósitos de año nuevo. Basta darse cuenta dando una mirada al pasado a las resoluciones fallidas. Seguro esas resoluciones tuvieron trampas tan típicas como, su cumplimiento dependía de un todo o nada, eran demasiado ambiciosas, no fueron muy específicas, no eran relevantes en la realidad diaria, no fueron acompañadas de nuevos hábitos. Para revertir las cosas puedes hacer cambios tan simples como elegir objetivos más específicos y medibles, concentrarte en la declaración de ser mejor en lo que ya eres, asegurarte de que estas metas vayan en la misma dirección y de que celebres las pequeñas victorias. Pero sin más espera, veamos cómo mejorar las finanzas un 3.495%. La regla de las ganancias marginales del 1%. El investigador Kumar Remetta lleva años estudiando lo que hacen las personas excepcionales. Y en numerosos libros ha mostrado hallazgos sorprendentes sobre lo que estos hombres y mujeres tienen en común lo que los ha hecho ser sobresalientes y brillar por encima del agente promedio. Él asegura que cualquier persona puede lograr potenciar sus talentos a nuevos niveles si cambia la manera en que se plantean las metas. He descubierto que la mayoría de nosotros nos fijamos grandes metas, pero tratamos de abordarlas todas al mismo tiempo para conseguir resultados inmediatos. Eso hace que terminemos fracasando, declaró meta a la BBC. Kumar desarrolló un concepto llamado microexcelencia, con el cual puede explicar cómo con pequeños cambios se pueden lograr grandes resultados. Este concepto se relaciona con la regla de las ganancias marginales del 1% y es muy sencillo de entender. Se trata de conseguir mejoras de un simple 1% con cada objetivo, lo que aumenta muchísimo más las posibilidades de lograrlo frente a objetivos de mayor dificultad con mejoras grandes y cambios drásticos. Lo mejor de esta regla o concepto es que cualquier persona puede aplicarla en casi cualquier aspecto en el que quiera mejorar y potenciar algún talento o habilidad. El investigador Kumar considera que todos poseemos elementos de excelencia. El 50% nace con la persona, un 25% es puramente esfuerzo y disciplina, y el otro 25% es un grupo de elementos facilitadores, como la autoconfianza, el ambiente que rodea a la persona, el apoyo de la familia, mentores y amigos, el compromiso y el cuidado a los detalles. ¿Cómo la regla del 1% puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos financieros? Esta regla se hizo conocida gracias a Dave Braceford, el entrenador inglés de ciclismo y quien logró que el equipo olímpico de ciclismo británico se llevara 10 medallas de oro en los Juegos de Beijing del año 2008. Antes de ese evento deportivo, los británicos no habían ganado nada significativo en el ciclismo. Dave se centró en mantener un margen de mejora del 1% en todo lo que se hiciera antes y durante los Juegos Olímpicos para así lograr victorias. El entrenador decidió que su equipo y él se enfocarían en optimizar cualquier aspecto del rendimiento, sin importar lo pequeño que fuera, y todo sumaría una ventaja significativa. Lo aplicó en cosas tan simples como enseñarles a los atletas sobre el lavado de manos para reducir el riesgo de contagiarse con enfermedades durante el evento. A llevar sus propios colchones y almohadas para que los ciclistas durmieran con la misma postura, Dave declaró. Buscamos pequeñas mejoras en todas partes y encontramos innumerables oportunidades. En conjunto, sentimos que nos dieron una ventaja competitiva. De la misma manera, esta regla también puede aplicarse para mejorar las finanzas, buscando esas pequeñas maneras de un 1% que pueden sumar, hacer sinergia y conseguir mejores resultados. Tips para mejorar tus finanzas personales, un 1% por objetivo. Es tan simple como plantearnos esto. ¿Qué podríamos hacer para que nuestras finanzas mejoren un 100% cada mes o al menos por uno solo? Conoce en alguna manera, nosotros tampoco, pero sí podríamos lograr un 1% de mejora financiera con cada objetivo. Es factible, hay muchas maneras, por ejemplo, reduce una noche de salida al bar o al restaurante, quédate en casa y cocina con tus amigos. Contáctate con la compañía de tu tarjeta de crédito y solicita que te eximan alguna tarifa. Intenta pasar un mes sin ir al club o las noches de copas, será bueno no solo para tu billetera, también para tu salud. Aumenta un 1% anual en tus ahorros, agrega un 1% de tu salario mensual en tus inversiones. Establece un solo día a la semana o al mes para las compras ociosas y no lo hagas por impulso cada vez que encuentras algo que te parece interesante. Muchas compras por separado no parecen tan significantes como cuando las haces en una sola ocasión. Aprende una habilidad por la que usualmente sueles pagar, como hacerle mantenimiento al aire acondicionado, revisa con mayor detenimiento las facturas y analiza qué puedes descartar para los siguientes gastos. Siempre redondea los ahorros de manera que sumen. Si ibas a ahorrar 190 dólares, mejor que sean 200, te lo agradecerás después. Haz más ejercicios. La Universidad Estatal de Cleveland realizó un estudio en el que asegura que las mujeres que hacen ejercicios regularmente ganan cerca de un 10% más y los hombres alrededor de un 6%. Busca fondos indexados con índices menores de gastos. Con el tiempo sumarás a las ganancias. Siempre mantente buscando mejores precios para los seguros. Es probable que estés pagando de más. Evita estar actualizando demasiado, a menos que sea muy necesario. La idea de un teléfono nuevo con mejoras más actuales siempre es tentadora o quizás ya piensas que es hora de conseguir un televisor más grande con un mejor software. Pero recuerda el gran costo que tendrás que pagar por algo que realmente no necesitas. Evita comprar demasiados productos para el baño o la cocina. Maximiza el uso de los que tienes. Eso también es aplicable con la mayoría de las cosas de consumo que hay en casa. Tómate un tiempo para reflexionar sobre lo que tienes y busca maneras de sacarles el máximo provecho de hacer que el dinero haya valido en su totalidad. Verás cómo terminas ahorrándote nuevos gastos mientras aprendes el arte de la austeridad. Si te es posible, consulta con tu jefe si podrías trabajar un día a la semana desde casa para ahorrarte el gasto del transporte. Cada billete de 5 dólares que recibas, guárdalo en los ahorros. Si te parece mucho, que sean los de un dólar, todo suma. Hazte un presupuesto mensual basado en lo básico y detallándolo no esencial y su costo para que sepas cuánto pierdes por cosas no indispensables. Deshazte de las suscripciones que utilizas muy poco, aunque duela al principio, después no las recordarás. Además, habrá oportunidades para encontrar cosas nuevas. Ciertamente estos pequeños objetivos parecen poco, pero juntos logran la sinergia que marca la diferencia. Créenos, es mejor y más fácil en todos los sentidos buscar ese 1% que un 100% que no funciona. Otro ejemplo, si tenemos un capital de, digamos, 10.000 dólares y todos los meses lo hacemos crecer un 1%, en unos 30 años tendríamos 359.000 dólares. No es una fortuna, pero sí es un seguro financiero muy útil y una mejora del 3.495%. Está muy bien lo de establecer metas pequeñas para lograr grandes objetivos, pero hay otra parte de la ciencia que asegura que los sistemas son mejores que los objetivos. Enfocarse en los sistemas da mejores resultados. Veamos. No necesitamos objetivos, necesitamos mejores sistemas. Nos programaron para pensar que necesitamos mejores metas para conseguir mejoras sustanciales en nuestra vida, lo que como vimos atrás en el video, y haciéndolo lo mejor posible, nos hace establecer metas acordes con nosotros, específicas y medibles. Quiero perder 20 kilos para antes de mi cumpleaños, publicaré 5 libros este año, ahorraré el 30% de mis ganancias mensuales. Aprobaré todas las materias con más de X puntos, ¿estos objetivos se pueden medir según el resultado? Solo hasta cierto punto, porque los resultados obtenidos no tienen mucho que ver con las metas establecidas. Y es que podríamos definir objetivos menos complicados sin lograr alcanzarlos. Este es el secreto del asunto, los resultados que podamos lograr dependen de los sistemas que utilicemos para cumplir los objetivos trazados. Suena confuso, pero es simple. Las metas son lo que queremos alcanzar, mientras que los procesos que utilizamos para conseguirlas son los sistemas. Para verlo mejor, los objetivos nos señalan a dónde queremos llegar, se enfocan en el mañana, mientras que los sistemas te muestran lo que se necesita hacer para llegar ahí, enfocándote en el hoy. ¿Por qué los sistemas tienen más importancia que las metas? El mayor desafío que tenemos cuando establecemos metas es que no vemos que mientras nos proyectamos hacia el futuro, descuidamos el presente, por lo que generalmente terminamos gastando más energía en elegir una meta ideal que en la planificación para alcanzarla, en crear los sistemas que nos facilitarán el trabajo. ¿Qué es un sistema? Podemos verlo así. Si tenemos el objetivo de perder 10 kilos para una determinada fecha, debemos construir un estilo de vida enfocado en ello, ejercicio diario y alimentación saludable. Esta construcción y la implementación es el sistema. En pocas palabras, un sistema es el diseño que nos ayudará a la repetición constante de las tareas necesarias que nos llevarán a conseguir una meta. Aquí tres razones por las que los sistemas tienen mayor importancia que las metas. Los sistemas se basan en habilidades, los objetivos en aspiraciones. Los sistemas que nos ayudan a desarrollar habilidades dan beneficios futuros, esto porque aplicar el sistema nos hace crecer en el proceso sin importar si alcanzamos la meta final. Y si llegado el punto, sin importar nuestros esfuerzos, fallamos alcanzando el objetivo, igualmente habremos crecido en habilidades. Los sistemas fomentan cambios permanentes, las metas son un cambio de momento. Podemos fallar año tras año en una meta como perder peso porque perdemos la motivación tras un mes de intentarlo. El resultado siempre será el mismo si no cambiamos este sistema fallido que nos lleva al fracaso. La mejor manera será con un sistema diferente. Los sistemas no retrasan la felicidad, las metas sí. Asociar una meta con la satisfacción personal, sobre todo una ambiciosa, nos terminará haciendo retrasar la felicidad hasta algún día conseguirla. Tener una mentalidad enfocada en el sistema logra que la persona preste más atención al proceso, al viaje, lo que proporcionará un sinfín de satisfacciones por el crecimiento ganado mientras la meta se hace más visible. Los sistemas son realmente esenciales a la hora de obtener metas. Los tres sistemas que necesitas para manejar tus finanzas personales. Lo más vital a la hora de crear un plan financiero personal es desarrollar un proceso que te lleve del lugar en donde te encuentras al sitio en donde quieras estar en un lapso determinado. Estos son los tres sistemas fundamentales para lograr metas financieras realistas. 1. Administración del presupuesto También conocido como gestión del flujo de efectivo, porque suele ser más atractivo que la palabra presupuesto, ya que la última no suena divertida sino restrictiva. Es imprescindible realizar un presupuesto acorde con nuestros ingresos para poder aspirar y tener mayores posibilidades de alcanzar algún objetivo financiero. Para armarlo debemos considerar los siguientes puntos. Mirar detalladamente los ingresos mensuales. Después de restar los gastos comerciales y los impuestos, podremos saber el efectivo total con el que contamos para los 30 días del mes. Asignar una parte para las metas de ahorro. Aquí deberíamos incluir dinero para diferentes cosas, como el ahorro para emergencias, las inversiones en cuentas de corretaje y, si es posible, dejar algo para la adquisición de un vehículo nuevo o un viaje soñado. Analizar los gastos fijos y asignarles dinero. En esta parte podemos incluir los gastos de servicios públicos, alquileres, renta, seguros, internet, comida y demás. El punto es que debemos tener claro cuánto gastamos mensualmente. Guardar más dinero para inversión. Si luego de los puntos 1 y 3 nos sigue quedando una cantidad de dinero significativa, deberíamos utilizar una parte para aumentar las inversiones. Gasto discrecional. El dinero que sobre podría emplearse para esos gastos innecesarios que difícilmente se pueden evitar, como las comidas fuera del hogar, salidas al cine, ropa nueva, salida al bar. No todo es trabajar y ahorrar, hay que disfrutar un poco de la vida, aunque siempre pensando en el futuro que queremos. 2. Ahorrar es la prioridad. El ahorro e inversión son la base principal para mejorar la situación financiera de cualquier persona. Como mencionamos en el sistema pasado, luego de restar los gastos comerciales y los de impuestos, tenemos que guardar el dinero destinado al ahorro. Y este paso debe hacerse incluso antes de pagar las facturas o el alquiler, así de vital es el ahorro si realmente queremos un progreso financiero. Si aparece un gasto imprevisto e ineludible, se descuenta del gasto discrecional, jamás se tocan los gastos fijos o el dinero para los ahorros. Lo más importante de este sistema es darle toda la importancia que merecen los ahorros. Es decir, el dinero que sobre después de cumplir con los requerimientos de los sistemas de finanzas, se puede gastar como queramos, pero siempre respetando una regla. Si el dinero se termina, no hay más. Los ahorros no se tocan para gastos discrecionales o de diversión. Número 3. Automatízate. Los dos primeros sistemas de finanzas personales serán clave para conseguir avances notables que algún día nos llevarán a la tan alelada libertad financiera. Sin embargo, este último sistema también es muy importante para reducir el error humano y sus riesgos, y es que administrar manualmente estos sistemas y procesos pueden provocar el olvido de los mismos, que nos retracemos intencionalmente. Las tentaciones de utilizar el dinero en gastos innecesarios, en vez de destinarlos para lo correcto. La constante indecisión entre hacer lo correcto para mejorar nuestras finanzas o darnos un gusto, nos producirá fatiga y podría motivar las malas decisiones. El automatizar nuestros pagos y transferencias, así cuando llegue el dinero, se irá directamente a cubrir nuestras necesidades básicas y se protegerá lo destinado al ahorro. Los objetivos son esenciales para la vida, pero saber elegirlos y tener un sistema para lograr alcanzarlos son los aspectos más importantes para el progreso personal. Sueña en grande, planteate objetivos pequeños, progresivos, factibles y enfócate en elegir los sistemas adecuados para ti. Ve por ello, aquí vale aplicar la frase del filósofo chino Lao Tse, convertida en adagio, un viaje de mil millas comienza con un primer paso. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios así entre todos, nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil, si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también conozcan una manera de cómo mejorar sus finanzas un 3.495%. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.